¡Muy bien amigos! Iniciando la semana con el pie derecho, con toda la actitud y dándote la bienvenida y ojalá que nos acompañes en el programa del día de hoy. Ya vieron que vamos a tener muy buena música, pero recuerden que si ustedes quieren ver algo en especial, pues ya se pueden comunicar a través de las redes sociales. Y ya saben, en nuestra línea telefónica también hay, como ustedes quieran, el chiste es que sean parte de este programa. Recuerden mi fanpage, Aush Ale Arratia, ahí así como lo ven escrito aquí, así literal lo van a poner, porque si ponen espacios o así no les va a aparecer. Todo pegadito Aush Ale Arratia y regálame un like, regálame un like. ¡Muy bien! Y también vamos a darles el Twitter por si quieren seguirme a través de Twitter, que si ustedes no tienen Face o no les gusta el Face, pues bueno, en Twitter o viceversa, arroba Ale Arratia1, ahí está apareciendo cuenta de Twitter. ¡Muy bien muchachos! Andamos con el pie derecho y toda la actitud, como debe de ser. Y bueno mis amores, vamos a ver cuál es el lema del día de hoy, nuestra frase del día. ¡Ay! Eso es lo más importante, ¿no? Que haya mucha unión. Así es que ya saben, lo más valioso que tenemos que es la familia, claro que sí. Y bueno, mis amigos, vamos a recordarles a quién tenemos en duelo de videos. Y es que hoy tenemos un duelo bien... Matón, sí. ¡Bien matón! ¡Ay! Me interesa. Del Commander, señores, pero lo reta otra banda buenísima y les estoy hablando de la Tracalosa. Y bueno, señoras y señores, voten por su favorito. Recuerden, hashtag duelodevideos, el señor Commander o la Tracalosa de Monterrey. Y bueno amigos, ahora sí nos vamos con el outfit del día, porque ya estamos listos. ¡Suélteme la música! ¡Yeah! ¡Mami! Quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera. ¡Venga, venga, venga! ¡Woo! Yo quiero que tú hagas esto. ¡Oye! Una libra de carrera no es carrera, dos libra de carrera no es carrera, tres libra de carrera no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. ¡Epa! 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 ¡Se menea la cadera, la cadera, se menea 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 la cadera. Zumba y toda la cosa Al rato que bailes Zumba, te voy a apantallar amigo Espérame, los quiero apantallar A todos Amigos, pues empieces a comunicar Por favor No sé ni lo que dije porque me agite Bueno, se comenzaron así con Banda MS y esto es Solo con verte Y bueno mis amores, ya estamos de regreso Y los quiero invitar que en este inicio De año, la tele de aquí te invita Y para que convivas con toda Tu familia, ya saben Las mejores invitaciones solamente aquí En la tele de aquí Y bueno amigos, antes de irnos a El consultorio del amor, vamos a checar algunos Saluditos a todos los tuiteros A todos los facebookeros y demás A todos los amigos que me estén Mandando fotitos, tengo que decirles que las fotos Que van a, me están mandando hoy Van a salir hasta el miércoles, les recuerdo Hasta el miércoles No van a salir mañana, mañana van a salir Las que les dije en una publicación pasada Que subieran sus fotos Mañana no saldrán hasta el miércoles Ok, dice Órale, podrías poner la canción de tu mentira De América Sierra, estoy triste Porque ya terminé la relación con el amor de mi vida ¿Cómo Lupita? Mira, no te pongas triste Si él es para ti, volverá Si no vuelve a tu lado Es porque no era para ti O sea, tú déjalo en manos de Dios A la vida Y así, de simple No te compliques la vida, ¿verdad? Yo sé que es difícil Aceptar algo así Cuando pierdes el amor de tu vida Pero Si es tuyo Si es para ti Es tu María Naranja Es el amor de tu vida Regresala Ok, mándale saludos Y voto por el comander Y mándale saludos Para mi esposo Carlos Y dile que lo extraño Y que es el amor de mi vida Saludos hermosa Te quiero Ay, Lisbeth Qué bonito que digas eso de tu marido Ale Ella es mi chiquibaby Se llama Ana Mata Martínez Y mándale saludos Oye Andrés Estoy viendo que me mandaste como 800 fotos Y les recuerdo que solamente se puede pasar una por persona Haz un collage con todas las fotos O voy a escoger una al azar ¿Verdad, chiquillo? Ale Pasan las fotos de mi nena Saludos de parte de Joseph Recuérdense El miércoles van a salir sus fotos Ale Buen día Qué padre ver tu programa toda la semana Me divierte muchísimo Y pon la canción de las Hash Por favor Alba Qué bonito mensaje Me dio mucho gusto verlo Ale Dile a Juan Mi amor Que lo ama Angie Dedícame una canción Extraño Siempre apoyándote Oye, yo te extraño mucho Angie Y yo de repente te me desaparece Súper cañón Y digo Pues dónde anda mi amiga, hombre Que ya la extraño Bueno chicos Ahora sí Nos vamos al consultorio del amor Con el caso Número uno ¿Le importa eso? Y no quiere nada más Entonces ¿Para qué quieres una persona? A tu lado Así ¿Para qué quieres una persona Que no te valora Por lo que eres? Y no solamente Lo que está deseando Es la fachada Y eso está muy mal Porque una persona Cuando realmente te ama Te va a respetar Y va a saber esperar Cuando sea el momento indicado Así es que Mejor aléjate de ese chavo Que no vale la pena Y no me digas Que qué haces No, no, no No tienes por qué hacer nada Ni buscarlo Ni mucho menos Tú sigue tu camino Así como que él Siga el suyo Y allá que Si se encuentra una Que le dé lo que él quiere Pues felicidades para él Pero eso solo Le va a dejar un vacío En el corazón Porque ahí no hay amor Vamos con el caso Número dos Tú sigues con tu manera De ser Que así a él le gustaste Puede ser Que se enamore tanto De ti De que diga Esta chava es diferente Que digo No tenga necesidad De No que no tenga necesidad Sino de que un chavo Se enamora tanto Que ya no voltea A ver a otra niña Puede ser Cuando uno se enamora Eso puede pasar Pero yo pienso Que no lo puedes saber Sino hasta que andas Con una persona O sea Cómo puedes saber Cómo va a ser Si no pruebas O sea Si no te arriesgas Yo creo que Es algo que siempre Se los he dicho A todos ustedes Que el que no arriesga No gana Pero siempre Váyanse con mucha O sea Prevengan ustedes Porque tú ya tienes El antecedente Que es una persona volada Entonces A mí si me dicen No es que este chavo Es bien volado Yo no me guío Por lo que me dice la gente Yo realmente Conozco a la persona Y ya yo digo Si es volado o no Porque la gente Siempre va a hablar La gente siempre dice Chismes de todo mundo Entonces Yo no me puedo guiar Por un simple chisme No Conozco a la persona Y yo ya veo Si es volado o no Entonces Tú conócelo bien Antes de que escuches Tanto chisme Vámonos con el último caso El número tres Otito mira Y que es algo Que el selfie Que es algo Mira que en traje de baño Aguas Aguas con eso Porque muchas veces Tú le tienes toda la confianza Estás tan enamorada Que crees que tu novio Nunca te va a hacer daño Y que se yo Pero luego al rato Cortas con él O al rato Pasa algo que no quieras Y se peleen Y luego al rato Anda subiendo las fotos O las anda mandando En los grupos de Whatsapp O las sube a Facebook Por eso chicas No se tomen fotografías En ropa interior No se tomen fotos Desnudas Mucho menos Este tipo de fotos De verdad No lo hagan Mucho menos Las manden No lo hagan Porque tú Tú puedes traer tus fotos Se te pierde el celular Y ya Esas fotos no fueron privadas Sabe Dios A donde van a ir a parar Tengan mucha precaución Chicas En este mundo Es muy difícil Confiar en alguien Porque luego Hay personas muy malas En este mundo Hay personas muy buenas Pero también hay personas malas Entonces hay que prevenir eso A veces nos cegamos por amor Y decimos Ay es que le voy a mandar una foto Para que se enamore de mí Para que diga Wow Está bien guapa mi novia No lo hagan La persona que realmente te ama Te va a amar Te va a respetar Y no te va a pedir Ese tipo de cosas Que lo haya hecho una vez Por curiosidad Y tú le digas No Y que hasta ahí quede es válido Pero que te esté insistiendo Y que es que si no es que no me amas Más bien tú dile Tú eres el que no me amas Por estarme pidiendo esas cosas Respétame Si me amas Respétame Yo creo que el verdadero amor Se basa en el respeto Ese es mi punto de vista amiga Ojalá que tomen la mejor decisión Y no lo hagas Vas muy bien No lo hagas No tienes por qué mandarle fotos así Está loco Ok chicos Esto fue el consultorio del amor Sigan mandando sus casos Usando el hashtag consultorio Del amor Y fíjense que Hace días me estuvieron pidiendo Muchísimo una canción De Ninel Conde Con banda Cuisillos Me la estuvieron insistiendo Ale ponla ponla Por una otra cosa No la hemos programado El día de hoy La tenemos aquí en Aush Y es la que sigue Y bueno amigos El tiempo se nos fue Como maroma de pulga Y tengo que decirle A todos mi público de Sky Muchísimas gracias Por acompañarme Hoy solamente media hora Ya lo saben los lunes Pero mañana estaremos Una hora Para que no se lo pierdan El programa Y nos despedimos De mi público De Piedras Negras Pero aquí en la comarca Piedras Negras Continuamos con más Bye Sky Chau